Puede ir de un lugar a otro, entender lo que se está diciendo, puede proteger, ver más allá, estacionar en una sola maniobra, puede cometer un error y corregirlo, usar una máquina sin leer el manual de instrucciones, puede crear un hit con sólo tres acordes, puede enamorarse de más de una persona, puede aprender y enseñar, leer un libro o escribirlo, puede llorar y reír, puede confiar, lo que no puede hacer es dejar de hacer, llegar más lejos.